Amigos, que lamentable que en un programa navideño en una escuelita de aquí del barrio Santo Domingo No se pueda iniciar porque se puede evidenciar las fuertes lluvias y la falta de un espacio cubierto La escuela Ñucanche Alpa carece de esta infraestructura por lo que ahora se encuentran los padres de familia y los niños sin poder empezar la fiestita de Navidad Por favor, alguna autoridad competente que algún rato pueda dar una solución Ya que la provincia amazónica es una provincia que el clima es inestable Llueve muchas veces y no se puede hacer alguna actividad dentro de una escuelita como esta